Regresamos esta mañana con la entrevista, la charla que hemos acordado con el doctor Alejandro Castaneira G. Ben, doctor en Ciencias Antopológicas y bueno, pues quien ha estudiado esta zona del país y en este foco en particular del Ayuntamiento de San Mateo del Mar, esta comunidad ICOT del Istmo de Tehuantepec, en donde ha ocurrido pues una tragedia tremenda este fin de semana. Gracias doctor por tomarnos la comunicación y poder escuchar pues lo que se pueda decir en un momento como este. Bienvenido Alejandro, gracias por estar aquí. Muy buenos días Carmen, aquí estoy a tus órdenes, agradezco la oportunidad de participar en tu programa y estoy a tus órdenes si quieres realizar alguna pregunta. Por supuesto que sí, gracias doctor. Bueno pues la pregunta básica es, ¿qué ha ocurrido en este lugar? Déjame atener a lo que escuchamos en esta semana cuando oímos a las autoridades hablar del tema. Hablan de un conflicto muy añejo, hablan de 50 años atrás, pero aquí al final de cuentas estamos hablando del aquí y ahora, en donde hay personas que han perdido la vida y uno se pregunta ¿por qué? ¿Qué hay detrás de todo esto? Doctor Castaneda, vi, lliven. Mire, yo he participado, he investigado a los UAVES, el COOPs, desde los años 80. Y justamente mi tema de investigación original, con el que llegué primero a esa zona, es la forma de gobierno indígena de San Mateo del Mar. La forma de gobierno tradicional es un sistema de cargos por prestigio. El sistema es una escalera en la cual la gente va cumpliendo una serie de servicios, así se le llamaba servicio, yo cumplo un servicio. Y ese servicio es lo que va encumbrando a un individuo para llegar a un puesto superior. Esta era una escalera cívico-religiosa, incluía a los cargos de la Iglesia Católica y a los cargos cívicos. En San Mateo del Mar, como yo pude recoger desde los años 80, pero tengo una lista desde el siglo XIX, que el presidente es secundario con relación al alcalde primero, hoy llamado alcalde único constitucional. El alcalde es la cúspide de un sistema de cargos, que es el que lleva a cabo una serie de rituales y es el que preside la Asamblea del Pueblo. Sobre la Asamblea del Pueblo no hay nadie. La voluntad del pueblo es lo que constituye la institución máxima de organización del pueblo que reúne a las secciones, barrios y agencias del pueblo. La Asamblea decide quiénes van a ocupar los cargos de manera deliberativa. Y de acuerdo a un sistema rotativo. Ese sistema rotativo deliberativo ha tenido contradicciones internas, pero se ha mantenido. Y lo que sucedió es que en el 2017 surge un personaje asesorado por elementos externos, un asesor externo, además presidente o director de una constructora, que ofrece servicios de contaduría, de asesoría legal y que también opera elecciones. En este caso, este individuo operó la elección del 2017 en el sentido de desconocer, pedir al IETCO que se desconociera la elección. El IETCO es el Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana de Oaxaca. El IETCO tiene una sección dedicada a sistemas normativos internos. Los sistemas normativos internos en Oaxaca se entienden como aquellos que los propios pueblos deciden realizar su forma electoral, su forma de tomar decisiones. Y el IETCO y la ley de Oaxaca aceptan que existan estos sistemas normativos internos. Pero el IETCO, en este caso, falla a favor de la queja de un ciudadano para decidir cómo... Bueno, la queja consiste en que el ciudadano dice que fueron violados sus derechos políticos. Esto es un concepto liberal y estamos frente a una organización colectivista. O sea, el ciudadano dice, yo no estoy de acuerdo porque me violaron mis derechos. El IETCO y el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca deciden que hay que reponer una elección que había sido hecha en el 2016 por usos y costumbres y el presidente electo por la Asamblea había sido elegido y tomó posesión en enero del 2017. Esta decisión de la Asamblea es rebotada por el IETCO y por el Tribunal y ordena reponer la elección. ¿Y cómo lo hace? Dice, la elección va a ser por planilla. Y va a haber planillas de colores o de números, la planilla 1, la planilla 2, la planilla 3, la planilla 4, y se va a tomar la decisión por ese medio electoral, por voto secreto directo, y se va a reponer la elección presidencial. Esta elección se lleva a cabo el 4 de septiembre, tres días antes del sismo de Oaxaca, del 2017, y días antes, yo fui testigo, yo estaba ese día, el domingo 4, estaba en San Mateo del Mar, me di cuenta de que la gente estaba diciendo que están circulando camionetas con cristales polarizados, yo las vi, y decían que había gente armada adentro. Había un clima de tensión muy fuerte el día 4 de septiembre del 2017, había una presencia de gente de fuera en San Mateo que estaban a la expectativa de esa elección. También los relatos eran de que se les estaban dando a la gente, a los votantes, 200 pesos para comprar su voluntad, que se les había pedido su credencial de elector, etcétera, etcétera. Estaban operando un fraude electoral. En el momento de la elección misma, perdón, en el momento del escrutinio, se empieza a generar una tensión porque los escrutadores, parte de los escrutadores que representaban a uno de los candidatos al que fue depuesto y que era el presidente legítimo según la asamblea, están siendo presionados para firmar actas y en ese momento, en esta situación de tensión, se empiezan a oír disparos, empieza a haber una situación en la que el asesor es perseguido por gente del pueblo y lo encuentran después en una laguna, lo arrastran y lo llevan a la presidencia municipal. Y sucede que los sicarios que él tiene organizados para una situación así empiezan a disparar y secuestran a la hija del candidato que en ese momento contendía contra el candidato que era el presidente original depuesto por el diético y que su hija es secuestrada. Hay disparos, su hija es secuestrada, se la llevan a Guasantlán junto con otro muchachito, ella tenía 13, el otro es un amigo de ella, 16, se los llevan secuestrados a Guasantlán del Río, que era el lugar donde estaba el bastión del candidato que había organizado esta elección. Bueno, esa es más o menos la situación en el 2017. Hay un fraude electoral. Yo me sorprendo que el IETCO haya validado una elección así. La gente queda dolida por esta situación, por esta elección mal, este, fraudulenta. Y se, y continúa el malestar. El presidente municipal es reconocido por el IETCO y se va a gobernar en Guasantlán del Río. Él no gobernó en la cabecera. Una queja de la gente era que él no había recogido el bastón de mando, no se había presentado ante el alcalde único constitucional, no había hecho la peregrinación de Semana Santa ni las peregrinaciones a los lugares sagrados que están para que son. Los guaves piden abundancia, tienen ritos de fertilidad, pero son de carácter marino. Ellos viven en unas barras de transición marítima continental que van a unas lagunas. Es una cultura ancestral de más de un milenio habitando en esta zona que portan una tradición del litoral, que es una cultura que se especializa en la relación con el mar, con las lagunas costeras, y que conforma una cultura que vino a complementar la cultura del maíz mesoamericana, y que conforma esta cultura, esta amalgama entre la dieta de origen marino y la dieta agrícola mesoamericana. Los guaves son probablemente de origen sudamericano, no se sabe. Su lengua es una lengua que no tiene una familia lingüística en Mesoamérica. No se ha encontrado de qué lugar provienen exactamente, pero lo que sí sabemos es que vienen a contribuir y constituyen una amalgama, una simbiosis entre la cultura agrícola de la milpa y la cultura marina. Es un ejemplo viviente de lo que es la cultura previa, prehispánica, de este tipo de adaptación cultural y ecológica. Entonces, paso para hacer un resumen. En el 2017, el presidente municipal llega a través de un fraude electoral. No cumple con cortar el bastón de mando, no cumple con las obligaciones rituales, y no está despachando en la cabecera municipal porque no es reconocido, no tiene legitimidad frente al pueblo. En el 2019, el Consejo General del IETCO define que la elección va a volver a ser igualmente por granilla. Y se instalan nuevamente lugares para votar y se realiza una elección a modo, nuevamente, vuelve a haber quejas, se suspenden las elecciones en varias de las secciones y en la cabecera municipal, donde se queman boletas, es decir, el pueblo no estaba a gusto, conforme con ese tipo de elección. Pero, sin embargo, el Consejo General del IETCO califica como jurídicamente válidas estas elecciones. Y ya estoy hablando de en 2019, en las elecciones en que Bernardino Ponce, el actual presidente municipal, que tampoco despacha en la cabecera municipal, sino en una casa particular, probablemente la suya propia, en la colonia Reforma, que es una pequeña colonia, las inmediaciones del municipio. Pero que no, o sea, es otra vez un problema de legitimidad, de falta de legitimidad de esta forma de elección, que pone en entredicho todo el sistema tradicional de gobierno. La asamblea es una, como dije antes, elige rotativamente, de acuerdo a un orden territorial. Las elecciones, cuando yo las pude observar en los años 80, se elegían por primera, segunda y tercera sección del pueblo. Los habitantes de las colonias y de las agencias externas estaban identificados con alguna de esas tres secciones de la cabecera. Y de esta manera, territorialmente, estaban representados. El crecimiento demográfico provocó que las agencias crecieran y desearan tener sus propios presupuestos, su propia forma de administrar. Y eso creó contradicciones entre la cabecera y las agencias. No obstante, el proceso que ahorita vemos es que las agencias y la cabecera se unieron para impugnar a este presidente escudio como lo hicieron con el presidente anterior. O sea, es claro que el Instituto Electoral no entiende la organización interna y receta formas, según ellos, democráticas y que consideran por usos y costumbres, como es por planilla, dicen que no hay partidos políticos, entonces es por sistema normativo interno. Cuando un sistema normativo interno sería el que decide el pueblo y no el yecto. Entonces, esa es la problemática. Esa es la problemática. Es un presidente actual que se ve rebasado en la toma de decisiones por la Asamblea, porque es una inercia de una cultura milenaria que ha tomado decisiones sobre su territorio, sobre su forma de organización social y que no tiene o ha tenido etapas de mayor o menor acercamiento con el Estado-Nación del que forma parte. Es una forma parte de México, pero a la vez tiene con todo derecho, reconocido por el convenio 169 de la OIT y por la declaración de los derechos de los pueblos indígenas y civiles de la ONU, todo el derecho para gobernarse por sí mismo, para decidir sobre su territorio. Y bueno, también... Sí, dígame. No, 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 lo que pasa es que todo este contexto, que es muy importante conocerlo, desde luego en este momento, estoy segura, así como yo, nos preguntamos, bueno, todo este contexto de explicación que desde luego nos acerca de manera muy clara a lo que ha ocurrido en Oaxaca y en esta parte de San Mateo del Mar, qué hay entonces cuando el asunto llega al extremo de asesinar 15 personas de este evento trágico del domingo de la madrugada al lunes y la muerte de estas personas, qué hay, es decir, a qué corresponde un evento de esta índole, quién atacó a quién, quiénes son las personas que murieron, a qué circunstancia responde una cosa trágica como esta. Bueno, esos, los eventos específicos me son hasta cierto punto distantes, porque no estuve ahí. Hay que aclarar que yo puedo decir o entender qué es lo que pasó a partir de mis conocimientos previos sobre el AVE. Entonces, yo, la versión que a mí me llegó es que el pueblo, vamos a poner un poco en orden, el Guasantlán del Río está casi en la frontera exterior del municipio de San Mateo del Mar, es como que el primer pueblo que se encuentra cuando uno ingresa a San Mateo. Después de Guasantlán del Río está la colonia Cuauhtémoc, la colonia Reforma, y está la colonia Juárez, muy importante, la más grande demográficamente después de la carretera, y luego San Mateo del Mar y otra agencia que es Santa Cruz. En ese, las agencias, la unión de agencias convocó a una asamblea en Guasantlán del Río. En Guasantlán del Río se iba a llevar a cabo una asamblea, pero en la colonia Reforma, cuando ellos vienen en unas camionetas, se dice que son entre 300 y 400 personas que van a asistir a la asamblea, en la colonia Reforma, a diferencia de lo que se dice, la versión del presidente que dice que es un filtro sanitario, lo que se encuentran son llantas de auto quemadas, quemándose, quemándose, no quemadas, sino en llamas, y les salen al paso gente entrapuchada con armas de fuego, y que les disparan y que producen una serie de heridos que entonces se repliega el grupo que venía, el contingente que venía hacia la asamblea en Guasantlán del Río y se dirige nuevamente, se regresa a la cabecera. En la cabecera, seguramente, llaman a la Guardia Nacional a las instancias de gobierno para que tomen cartas en el asunto y llegan estas instancias, también tengo entendido que se atiende a los heridos, se ingresaron paramédicos, los trasladan, etc., y se regresan para realizar la asamblea acompañados de la Guardia Nacional hasta la zona de Guasantlán del Río. Allí está tomada desde el 3 de mayo la agencia municipal por gente del presidente municipal, Estudio. Lo que tengo entendido es que ahí la Guardia Nacional pierde el control de la situación porque hay un ataque de parte de esta gente que está en la agencia contra la gente que está por realizar la asamblea. La Guardia Nacional, según la versión que yo recibí, no tiene los suficientes elementos como para contener el zafarrancho y decide retirarse y entonces se empiezan a dar situaciones de que la Guardia Nacional intenta salir, hay pobladores que no la dejan pasar y se arma un conflicto muy caótico. De allí suceden estos eventos. ¿Quién mató a quién? Yo no lo puedo definir. ¿Cómo surge este encono y si fue una retaliación de parte del pueblo contra los que estaban, contra la gente de la agencia municipal que estaba, la agencia municipal tomada por el presidente y su gente? Es una posibilidad. Existe esta posibilidad de que haya sido junio de junio, pero es básicamente digamos la explosión de un express que estaba previamente caliente, que ya el pueblo tenía el antecedente de los eventos del 3 de mayo, ya se había advertido de esta situación irregular, ya se había asesinado el 3 de mayo, estaba sintiendo que la asamblea del pueblo estaba rebastando su poder de control de la toma de decisiones en el pueblo, que los filtros sanitarios estaban siendo administrados por la alcaldía, por la unión de agencias y que este individuo se estaba quedando relegado por su falta de legitimidad. Digamos que si lo vemos en términos de análisis político, no cobró legitimidad su mandato a pesar de llegar a través de un fraude. Se puede quizá construir una legitimidad posterior. Él no la logró, no la estos eventos están relacionados con conflictos que han sucedido por la pretendida instalación de proyectos eólicos en el área que precisamente esta asamblea en el 2010 aproximadamente, 2008, 2010, no le puedo decir la fecha exacta, en una asamblea se decidió decir no al proyecto eólico que se pretendía instalar en esa zona. Hay muchos elementos que nos llevan a pensar que su resistencia está queriendo ser minada y que hay agentes externos que quieren romper esa capacidad de toma de decisiones internas y de decidir sobre el territorio que es suyo de manera ancestral y del cual son amplios conocedores y que además es un medio de su existencia y tienen lugares a los cuales acuden para pedir fertilidad a las lagunas para pedir fertilidad al mar para pedir la lluvia para pedir todo ello. Hay una inercia profunda de esta cultura que se resiste a entregar su territorio a voluntades externas a ellos y que harían producir un cambio enorme de su forma de gobierno de su forma de toma de decisiones y sobre todo de su forma de vida. Pues ahí está este panorama tan importante de conocer para entender qué tipo de situación qué tipo de problemática es esta y en qué contexto se da esta muerte de 15 personas que deberá por supuesto investigar la autoridad y revisar todo lo que ha ocurrido y de la mano de lo que aquí nos ha contado el doctor esta mañana. Así que pues muchísimas gracias por estar aquí Alejandro Castanera Giben gracias por permitirnos conocer este trabajo de investigación antropológica que a lo largo de los años ha realizado gracias por estar aquí y hasta la próxima Muchas gracias Igualmente doctor gracias por estar aquí y pues así está este programa Fuente Ovejuna podría retomarse la expresión utilizada para bueno pues dar este contexto de cosas al final las autoridades tendrán que investigar la muerte de las 15 personas desde luego tendrán que identificarse las actuaciones de quienes hayan cometido pues este crimen múltiple y el contexto político electoral en el marco de un instituto electoral oaxaqueño por un lado y por otro lado los usos y costumbres y la manera en que esta zona de la república se organiza para la representación de la sociedad así que bueno ahí está este programa que nos deja el doctor Castanera y la apreciamos mucho que esté aquí esta mañana